Exactamente, Pedro Fernández y muy bien acompañado con Noticias Culturales. ¿Cómo le va, Navele Martínez? ¿Cómo estás, Catalina Aragona? ¿Cómo están todos de otro lado de la pantalla? Un placer estar nuevamente aquí en la Televisión Pública de los Mendocinos para hablar de lo que sucede en nuestra provincia, en diferentes puntos del territorio provincial, como va a ser el caso del día 16 y 17 de marzo, aquí mismo en el Espacio Cultural Julio Le Parc. La segunda edición del FEM Festival y es a quienes organizan estas dos jornadas, a quienes tenemos aquí en Noticias Asequia. Cecilia, Gisela, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenidas a Noticias Asequia. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo están? Ya con los últimos preparativos, imagino, para este FEM Festival. Exacto, estamos organizando desde el año pasado, a partir de que cuando terminó el primer FEM Festival, que fue más pequeño. Dijeron, vamos a trabajar en el segundo. Sí, y de ahí para siempre pensamos seguirlo así. Claro, sí, si queremos vivir desde esto para siempre. La viejísima edición, vamos a estar también acá. Claro, también acá, seguramente. Qué lindo, sería hermoso. Y sí, este año se viene con dos jornadas, como vos dijiste, viernes y sábado, 16 y 17 de marzo. Y la idea es aunar o, digamos, visibilizar y a su vez tender redes entre la inmensa producción que hacemos las mujeres acá en la provincia, que también se extiende al resto del país, porque van a haber algunas invitadas de otras provincias y también de Chile. Entonces va a haber música, fotografía, literatura, danza, periodismo, va a haber clínica de instrumentos, van a haber muestras. Así que sí, completito. Actividades para toda la familia. Totalmente. Sí, totalmente, para toda la familia. Y decíamos recién que hemos agrandado la grilla este año. Sí, 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 en relación al año pasado, que fueron tres bandas que tocamos en un espacio, en una de las salas del E-Park. Ahora la idea fue, bueno, ampliemos más las redes, veamos quiénes más producen desde diferentes lugares, la de cultura, literatura, como decía Ceci, danza, audiovisuales, etc. e inclugámoslo todo en una sola propuesta de dos días, 16 y 17 de marzo. ¿Y quiénes van a estar, por ejemplo? Bueno, son muchas. ¿Por qué no? Muy difícil. Ya pedimos por el tema de no, si nos olvidamos de alguien. Nada, sí, por supuesto. En la sala de Vilma Rúpulo, que es donde va a estar focalizada la actividad musical, va a haber un día un poquito más popular, si se quiere, un día un poquito más rockero. No les voy a decir en orden a quiénes están, pero sí, por ejemplo, va a estar Mariana Lara, va a estar Carla Petrus, va a estar Fernanda Alemán, María Fernanda Alemán. Va a estar Indira y van a cerrar los dos días bandas de Chile. En el día uno va a estar Yaya Fuentes con Rosario Castillo, con una propuesta muy interesante. Yaya es una muy buena cantante, pero además toca el Hank, que es un instrumento tan lindo y va a ser una clínica de Hank también. La cosa es conseguir los Hank. Sí, la cosa es conseguir, pero una vez que lo conseguiste ya quedaste extasiado para nada. Ella hace música medicinal también con eso. También. Claro, ella hace también psicoterapia. Sí, es hermoso ese instrumento. Y el día dos cierra también una banda de Chile que se llama Aurora Horace, son unas chicas de Chile que a su vez, ellas tienen un encuentro allá que se llama Udara, un encuentro de bandas rockeras. Similar. Entonces lo que hicimos fue ponernos en contacto y decir, che, venganse ustedes para acá y nosotras vamos pues para allá y tenemos redes y hacemos esto que sea cada vez más grande. Y la importancia de tejer redes, de contactos con otras personas de otros países, qué importancia tiene justamente en esta temática de empoderar el feminismo dentro del arte, que quizás muchas veces está hasta estigmatizado por una cuestión machista y patriarcal también. Sí, estigmatizado y además minimizado, porque de alguna manera es como que, por supuesto que a nosotras nos encanta convocar a colegas y amigas y gente y todo, pero en realidad es abrumador el número de mujeres que hacen cosas y que todavía siga por ahí esa opinión. Y además que en la opinión general está esto de que no hay muchas mujeres haciendo cosas, es como medio raro eso, entonces nosotras vamos a tirar por tierra. Nosotras mismas, armando la grilla, dijimos, o sea, nos sorprendió la cantidad de bandas conformadas por chicas que hay, por ejemplo, solamente acá en Mendoza. Sí, tengo aquí en Conta, Islandia. Muchísimas, sí, muchísimas y de todos los géneros también, ¿no? Sí, sí. O sea, dentro de mucha, hay mucha diversidad de género y de edades y de propuestas, entonces, bueno, se trata un poco de eso, de hacer visible todo eso, ¿no? ¿Y otras partes con la gente que habla en su sed es algo similar quizás que se trabaja, como decíamos recién en Chile, con esto de generar festivales, de producir, se trabaja de muchos lados, ¿no? Sí, yo creo que es una propuesta hoy común a un montón de lugares, que es tender redes y generar vínculos para hacer visible todo esto, ¿no? ¿Y qué dijeron cuando sumaron más gente a la grilla? ¿Se atendieron automáticamente? Sí, sí, por supuesto. Y hay mucha gente que también por ahí te escribe y que quiere participar y vos decís, sí, también me encantaría, pero ¿qué hacemos, viste? Sí, pero encontramos una solución interesante, que es que uno de los días también va a haber un micrófono abierto. Ah, claro. Entonces, digamos, hay una grilla que ya está pautada, obviamente es como bastante complejo poder coordinar todas esas actividades, pero a su vez, claro, pero a su vez también dijimos, no, tenemos que dejar un espacio para que haya un micrófono abierto y quien quiera ir y mostrar lo que hace pueda hacerlo. Con guitarra, ¿no? Ni con batería, con... Claro, en una propuesta simple, digamos. Claro, con música pequeña. Guitarra o va a haber un piano en la sala circular, que es donde va a ser el micrófono abierto, entonces la idea es que sea o piano, o guitarra, o no sé, nos puede sorprender con otra cosa. Puede estar con el cajón también y tocar. Claro. O quizás sin instrumento. Por eso, queda ahí... Sin instrumento nada más vocal. Exacto. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Y lo que sí también es esto de que las dos salas están... Casi conectadas. Están conectadas y tienen las actividades intercaladas para que la gente pueda circular, digamos, de una sala donde hay recital a una sala donde hay una muestra y donde va a haber una charla o va a haber otro tipo de encuentro o el micrófono abierto. ¿Y las charlas? ¿De qué van a ir? Bueno, hay dos charlas, dos mesas, digamos. Una es un encuentro entre Udara, que es este encuentro que te decía recién de Chile, de las chicas chilenas, un sello independiente que se llama Blasar, que nuclea un montón de solistas de todo el país, y nosotras como festival... Es como una reunión, pero es abierta, digamos. Es para que la gente que quiera entender cómo funciona hoy un sello independiente lo entienda, pregunte, se... Saca todas las dudas, se motive también, porque es como algo motivado. Exacto. Comunicarse con las chicas de Chile para entender redes, también lo hagan, y con nosotras como festival. Esa es una de las mesas. Y la otra mesa... Es de periodismo. Hemos convocado a varias periodistas que vienen hace mucho tiempo dedicándose a la cultura desde el periodismo, y hay algunas que no tanto, pero que tienen, por supuesto... De pronto. Que claro, exacto, que vienen, que trabajan de una manera que también nos gusta y nos llama la atención y queremos que estén. Y la idea es no solo compartir experiencias en lo generacional, sino ir viendo ciertas problemáticas en qué estado están, digamos, porque estamos hablando de periodismo y estamos hablando de ser mujer en el periodismo y además dedicarse a la cultura. Entonces, todos esos... Donde la visibilidad de la mujer quizás es lo que hablábamos recién. Y además aprovechar el espacio para el encuentro con las mismas artistas que van a estar ahí, que se genere ese encuentro. Perfecto, chicas. Bueno, repetimos, invitación, día, horario, valor de la entrada. Bueno, una... Y algo que quieran agregar. Sí, yo quiero agregar una cosa, que nosotras dos estamos como con la idea inicial, pero que no somos solamente nosotras dos las que conformamos. Esta es una iniciativa independiente, que tiene apoyo, por supuesto, de cultura, etc. Pero que en el equipo también está Mariana Baizam. Un saludo a Mariana. Bueno, saludos a Mariana. Saludos a Mariana. Ha venido también por estos livings. Seguro. Todas las que han venido por estos livings. Qué bien. Laura Moore y también tenemos el apoyo increíble y buenísimo de Penélope Moro, que nos está haciendo la prensa. También está por acá. Está por acá. Le damos un saludo acá mismo. De acá se lo mandamos. Bueno, chicas, muchas gracias por venir y todos los éxitos. 16, 17 a las 19 en el Deparque. Ajá, arranca a las 19 hasta que nos echen. Y vamos a cobrar una entrada de 120 pesos cada día para ver todas esas actividades. Así que los esperamos todos. Perfecto, chicas. Muchas gracias por venir. Gracias.